Los audios que Paul nos entregó revelaban que Irma Guerrero y Lorenzo Guerrero reconocían que era injusto que le quitaran el auto a Paul incluso al ex novio, a Jackson Lorzano lo llamarían sinvergüenza algo que él ni imaginaba Lo que ha dicho es que hubo un error de tipeo, es más te pide disculpas dice pero que tú cuando lo llamaste lo amenazaste de muerte Mira Andrea, acá todo Piura está pensando que mi hijita Edita es hijo de esta sinvergüenza ¿Qué están diciendo en Piura? ¿Que Edita la bebé es hija de Jack? Exactamente, hay muchas personas que dicen eso pero lo que más me duele, me conmueve es que sus hermanos, su familia como dice él, que pone las manos al fuego, en tu entrevista, ¿cierto? Sí, dice que pone las manos al fuego y que él no cree de ninguna manera que los hermanos de Edita Guerrero hayan podido hablar mal de él, en ningún momento Mira Andrea, yo hablé con Irma y tengo el whatsapp, los mensajes de Irma tú tienes los audios, ¿cierto? en el cual, ¿qué dicen de él? y yo tengo el mensaje de whatsapp que le enseñó a Lucía, se lo voy a mandar en el cual, este, lo que opinan de él La semana pasada, Paul afirmó que Irma y Lorenzo Guerrero sabían que el carro era de Edita y que Edita no podía ni ver a su exnovio, Jack Solórzano Pregunta si tengo una buena relación con Leodan Sí, es un señor también, a pesar de lo joven que es jamás he tenido un problema con ellos con nadie, ni con el papá, ni con la mamá con nadie, en todo este tiempo he tenido un problema y yo quiero que si ustedes cojan una cama y vayan y pregúntenselo a los hermanos si en verdad ellos creen eso de mí si ellos, ellos te dicen a ti si ese tipo es lo que dijo el señor Paul tendré que comerme mis palabras Efectivamente, frente a la prensa los hermanos Irma y Lorenzo Guerrero preferían no poner el pecho por Paul cuando en el fondo pensaban lo mismo que Paul ¿A quién le pertenece ese auto? Tampoco quiero hablar del tema creo que soy la persona menos indicada para en todo caso eso debería hablarlo él yo no tengo autorización ni creo que soy la persona indicada para tocar el tema ¿A quién le pertenece ese carro? No sé tampoco Rosena Cansado, Paul de tanta doble cara decidiría mostrar un audio entre su familia él, Lorenzo e Irma Guerrero ambos se referirían a sí de Yaxol Orzano el ex novio de Edita y lo otro es sobre el carro el carro como te digo ¿qué interés tendríamos? ¿qué es esa sinvergüenza? disculpame porque ese pato era un sinvergüenza cuando estaba con Edita lamentablemente cuando uno se enamora se vuelve idiota mi hermana era una chica bien centrada lamentablemente se enamoró de ese pato y ese pato ni respetaba llegaba a la casa y se metía hasta la cocina era un pato totalmente sinvergüenza ¿cómo puede ser? hicimos todo lo posible para que la relación termine yo por supuesto es un sinvergüenza pero ahorita no es verdad ya después cuando le caiga la denuncia eso va a ser penal por difamación que demuestre que verdaderamente estaba primero que demuestre se tiene comunicación como él dice una relación con nosotros que demuestre que demuestre que tenía una relación con mi hermana ya y entonces mira yo le digo ayer yo le digo ayer a Paul Paul confía en nosotros él tiene problemas con el carro tiene problemas con nuestra denuncia tiene problemas con sus hijos enfermos entonces un juicio ¿qué te quita? la paz te quita la contabilidad por más que tú tengas la razón están ahí te quitan el tiempo él va lo citan él va y entonces mejor a la final cuando uno es honesto y uno es de trabajo por una cosa material llévenselo inclusive podemos como te digo estamos diciendo nosotros a la final que se lo lleven ¿sabes por qué? él escribía y Leodán nos enseñó él decía que él quería el 50% yo le dije se pago vale el 50% es un desgraciado y mira hay otra cosa que es bien puntual lo que me sorprendió fue las declaraciones de Lorenzo que no sabía que yo saqué del hospital regional eso da a entender otra cosa Andrés exacto como que te han ocultado o sea tú has estado ocultando ocultando algunos hechos por alguna extraña razón a la propia familia ¿no? exacto esa raíz que yo saco todos los audios entonces si él quiere decir eso que no sabe por qué yo lo saqué o que no sabía que yo lo saqué del hospital regional da a entender otra cosa entonces yo también voy a presumir que como da a entender otra cosa yo tengo que cuidar a mis hijos y porque ya me van a entender otra cosa entonces yo es que yo accedo a que se pase lo otro que yo no quería enseñar ¿me entiendes? ¿ustedes tenían conocimiento que el día que Edita se pone mal el día que la internan en la clínica ¿ella había estado internada horas antes en el hospital Cayetano Heredia de Salud de Piura? no, no sabíamos para nada porque nosotros simplemente nos enteramos ya cuando la habían llevado a la clínica Belén y nos dijeron que la habían ingresado a las 3 de la mañana y ya no hemos sabido nada pues hasta ahora es una gran sorpresa para mí según la denuncia anónima Edita un día antes de que ingrese al hospital fue golpeada por Paul cuando ella lo encontró besando a otra mujer ¿por qué te hago esta pregunta? y yo sé Paul que tú no querías hablar del tema de la infidelidad y entiendo porque es un tema complicado y todo esto sin embargo ya a estas alturas hay que diferenciar un poco el asunto porque se confunde la infidelidad con el golpe entonces la tristeza de Edita producto del maltrato entonces creo que tendrías que ser un poco más claro para que se sepa porque obviamente si a ti te sacan la vuelta tu esposo vas a estar triste pero una cosa es que te saquen la vuelta y otra cosa es que te agarran a golpes ya totalmente falto pues Andrea no me descubrió y mucho menos la golpeé eso es totalmente falso no me encontró con ninguna mujer no la golpeaba Andrea es totalmente falso ¿por qué crees que un anónimo lo pone y al poner el anónimo no pone como se dice el nombre y dice lugar exacto donde la golpeé de donde la llevé ¿por qué no pone? porque no hay pruebas Andrea porque no existe Andrea no me descubrió mi esposa como otra y la golpeé eso es mentira totalmente falso Andrea la lección ¿verdad? no me allez no meiliar ¿verdad? no mejor